Estamos aquí con la gente de Jarabe de Palo, pero hasta los muchachos Están listos, ya listos a salir al escenario Afuera está a reventar, la gente está emocionada, brincando Las bandas que abrieron el concierto, muy muy buenas Uno band, la otra banda de Edmonton, muy buenas Cuéntanos un poquito sobre el tour La gira de ustedes la están haciendo por carretera, ¿verdad? Usualmente los conciertos que traen a Calgary Esa gente viene por avión, llegan como sea Ustedes vienen manejando todo el tour, ¿verdad? Sí, bueno, estamos empezando la gira de este año aquí Y entonces, digo, Canadá y Estados Unidos Es nuestra primera vez en Canadá, tenemos cinco conciertos Pero en 45 días, 36 Entonces no hay manera de hacerlo en avión eso Una esta, la segunda Una de las mejores cosas que nos pasan Es precisamente poder ir por carretera Porque aprovechamos para conocer el país, ver los paisajes Y un poco recordar lo que hacían antes nuestros antecesores La época de Ray Charles, de Jimi Hendrix y todos los demás Iban así, con su coche, con su van, ¿no? Claro que sí, precisamente estábamos hablando con Boris De que anteriormente las bandas, bueno yo soy sonidista Cuando no iba de tour, era en un bus Llegabas al lugar, desarmabas y para la otra ciudad Eso, eso es lo que estamos haciendo Llegamos, llegamos el, creo que el primer concierto Llegamos a Nueva York el miércoles El jueves tocamos en Boston De Boston a hoy, que es domingo O sea, en apenas diez días hicimos este va a ser el noveno concierto Entonces no hay otra manera O sea... Sin parar, sin parar Sí, pero es la carretera, los hoteles, los moteles La van es como nuestra... Somos como un caracol La casita, la casita Y eso nos encanta, sí Estaba mirando la lista de las ciudades donde han estado Y todas las ciudades han estado vendidas completas Sold out Eso debe ser muy emocionante para ustedes Más que todo por este lado canadiense que nunca habían estado Sí, sí, por supuesto Porque además en la gira de noviembre pasada Era como queríamos venir Y al final con los promotores no nos entendíamos Y bueno, esta vez hubo el chance, ¿no? Y además en ciudades importantes Y bueno, pues... Obviamente Calgary, estaba Toronto, estaba Vancouver, Montreal, Winnipeg, ¿no? Y entonces pues pensar, bueno, vamos a ver qué sucede Y menos en Winnipeg, lo demás sí ha estado sold out O sea que es muy bien Excelente, los felicito de verdad Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Todo el mundo está, como te digo, emocionadísimo Y bueno, lo vieron aquí por cada estéreo Bueno, pues lo mismo Muchas gracias por todo Gracias por la entrevista Gracias por venir a nuestros conciertos Canadá en general Síganos en nuestras redes Twitter, arroba Jarabeoficial En Instagram En Facebook En nuestra web JarabePablo.com En nuestro canal de YouTube Tenemos un montón de cosas que compartir con nuestros fans aquí Así que no se olviden de nosotros Síganos Y los que hayan venido al concierto Espero que les guste Claro que sí Muchas gracias Chao, chao Y los que no, vengan la próxima vez Para la próxima No, vengan la próxima vez Y los que 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 no, vengan la próxima vez ¡Gracias!